¿Y soñabas con todo esto? No, 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 es mentira si te digo que sí o creerme que podía llegar a todo esto. Creo que fui paso a paso a medida que fue pasando el tiempo y uno iba disfrutando cada etapa que iba pasando, pero sin imaginarme... ¿Y en el momento te enojaste como para decir, loco, basta, me harté, no sé, largo todo? No, a largar no, quizá en la etapa de estudiantes cuando no me tocó jugar, que me fui a probar a San Martín de Tucumán y no tenía chances y fue en el año donde estudiantes había descendido al Nacional B y bueno, como hincha lo había sufrido mucho y más no sentirme parte de eso y pensar en otros caminos, pero bueno, me dio la vuelta de lo que es el fútbol a regresar a estudiantes y todo cambió. Ahora Martín, ¿vos creés lo que por ahí puede ver uno? Que una de tus mayores virtudes es tu tenacidad, tu carácter, no bajar los brazos nunca. Te pasó de todo, como dijiste vos, festejaste un gol, se te cayó una cosa en una muralla, encima te lesionaste, lo de tu hijo, lo de los tres penales. Sin embargo, siempre, después de todas esas cosas, por ahí, de esos bajos, siempre cosas altas. Siempre te superaste a más. Sí, quizás tuve la suerte esa que ante un golpe que te dan la carrera de las lesiones, de estas cosas que uno no está preparado, como te decía anteriormente, tuve la suerte de recomponerme o tratar de sacar fuerzas para salir adelante, de superarme ante lesiones que quizás no sabía si iba a estar... en condiciones de recuperarme y volver al nivel que tenía antes. Y bueno, es más que nada... Pero siempre fuiste un tipo así, muy tenaz, muy cabezadura, muy... Sí, de cabeza dura, que lo que quería, de alguna forma lo tenía. O sea, cuando vos se te pone algo en la cabeza, un foco, vos vas por eso. Sí, buscarlo al alcance que está mío, a veces dependés de otras circunstancias. Sí, claro, de otras factores, por supuesto. Pero yo voy hasta las últimas consecuencias a lograr lo que quiero de alguna forma. Pero está bueno como ejemplo, sin querer. ¡Gracias!